...de la Constitución de la Constitución, o no la Constitución de Francia. De todo lo expuesto, compañeros, nosotros vamos a elaborar dos documentos. Un documento de memorias escritas, de los puntos más relevantes de las reuniones. Si es que se llegara a un acuerdo, aparte de este documento de memorias escritas, nosotros tendríamos que elaborar un documento de acuerdo, el cual tendría que ser avalado mediante una resolución administrativa, en ninguno por la Dirección Departamental, aparte de la Autoridad de la Constitución Administrativa. Asimismo, como lo establece el procedimiento, se ha notificado al órgano electoral, conforme lo establece la 540 de la Ley del Régimen Electoral, la Ley 26, y explicar un poco a la Comunidad que es lo que estamos haciendo acá. Este es un trámite que data ya de bastante tiempo, ya hace casi, podemos decir, como 6 años que estamos en este trámite. Lamentablemente se ha ido retrasando, 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 pero ahora hay la satisfacción de que, después de tanto tiempo, este trámite está caminando. Bueno, ya, lamentablemente hemos tenido que, nosotros solamente se iniciaba con 20 cuadrículas, de las cuales hemos denunciado a 7 cuadrículas. Estas 7 cuadrículas las hemos denunciado porque estábamos sobrepuestas sobre un área forestal que había vivido en esta zona, que desconocíamos. Anotablemente ese tema nos ha detrasado mucho tiempo. Bueno, nosotros hemos denunciado a esas áreas, ahora estamos en esta etapa. Lo que tengo que comentar es un poco de qué actividades tiene lo que vamos a utilizar acá en la Comunidad. En primera instancia creo que lo que parte es realizar un levantamiento nuevamente de las cuadrículas, hacer un desplanteo del área que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ya no son las 20 cuadrículas, los 20 cuadrículas nos conocimos de un extremo a otro extremo, las esquinas. Pero ahora tenemos que hacer un nuevo desplanteo de dónde a dónde, porque ahora se ha reducido nuestra área de trabajo. Entonces, vamos a usar un desplanteo en ese sentido para ver qué áreas tenemos para trabajar. En ese sentido, un poco lo que yo tengo que explicarles es qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, nuestro plan de trabajo en esta área. Entonces, en función a eso, que nosotros habíamos determinado, lo que vamos a excluir primeramente las áreas forestales, los humos de agua y demás situaciones. ¿Por qué? Porque no queremos afectar al medio ambiente, afectar a los humos de agua, todas las situaciones que beneficien a la comunidad. Entonces, más bien aprovechar toda esta situación en beneficio de las cooperativas, que van a ser los trabajos de, primero, como les digo, exploración, vamos a hacer las prospecciones respectivas, en qué áreas vamos a realizar los trabajos y la explotación. Lo que tenemos determinado en primera instancia es de que vamos a hacer un trabajo hacia abierto. ¿Qué significa eso? Vamos a utilizar una máquina de pesada. Al hacer un trabajo hacia abierto, lo que la norma nos indica, y es lo que queremos hacer nosotros, no separarnos de la norma, es que la parte superficial del terreno la tenemos que retirar a un lado, el cascajo, la piedra dura y demás situaciones que no tiene material orgánico, tenemos que retirar a otro lado, hasta llegar a qué, al material abíltero. Y ese es el material que vamos a ir aprovechando, ¿para qué? Para hacer la explotación del oro. Este material lo vamos a transportar a los lavaderos que vamos a fabricar, preparar, y vamos a hacer la recuperación del oro. Lo que pretendemos hacer, y eso es establecido, después de las normas, es de que en la, perdón, en la medida, podríamos decir, tenemos que evitar afectar el medio ambiente. Entonces, estas recuperaciones lo vamos a hacer, y lo que se nos ha indicado es utilizar equipos de tecnología, equipos de primera, ¿qué significa esto? Utilizar un computador de la limita y todo lo que nos han dicho, para hacer la recuperación del material abíltero, pero luego, sin utilizar métodos químicos, sentemos suscritos entre la cooperativa y la comunidad. También podemos poner, digamos, que se coadyuve, que la cooperativa coadyuve en todos los proyectos sociales que tenga la comunidad. Pero en realidad, solamente es una forma de implicarles. Ustedes, en realidad, son los que tienen que plantear los puntos. Dentro de los puntos rescatados por la exposición del actor productivo minero, al momento tengo uno. Ellos se comprometen a no contaminar el medio ambiente, a través de las técnicas y métodos, ¿no?, que acaba de señalar el actor productivo minero, y lo podemos poner en el acta de acuerdo. También ponemos, entre otros, de los puntos rescatados, que ellos se comprometen a otorgar trabajo a miembros de la comunidad. El otro punto es el mantenimiento del camino. Obviamente, eso ya va añadido, ¿no es cierto?, porque obviamente para que ellos traigan la mercada, para que traigan su sequía, o inclusive para que lleven el producto, ellos tienen que estar constantemente mejorando el camino, porque eso también es perjudicario. Son tres puntos que ellos rescatados. Ahora, no sé si la comunidad tiene alguna demanda, para que pongamos en consideración el acto de producción minero, y si es que es el caso, podamos ponerlo en el acta de acuerdo. ¿Cuál? Nos lo dice, la pieza del Estado, no, es para quien dispone de su suelo, su suelo, no acabe de ir al suelo, su suelo, y termina. Ahí, doctor, usted hablaba, puede decir, a ver, tu casita, ¿no ves? No lo vamos a hacer, ya, vamos a poner, hazlo después, no lo haría. Para el doctor, la cuenta, vamos a hacer una cosa social, aquí, puede decir, una serie social. Y doctor, eso no es razonable, vamos a poner, usted tiene ese marido, usted tiene mil plantas de cacao, la tierra, el hilo le ha dado, y usted tiene derecho a cultivar, no, las mil plantas. Y es que, existen acuerdos entre el acto de producción minero, y el sujeto de consulta, muchas veces la comunidad exige, digamos, algunos beneficios, pero las cuentas, que la cooperativa, o el acto de producción minero, les dé algunas realidades. Lo que pasa es que la ley no establece, y nosotros no podemos hacer un documento de acuerdo, cuando existe, digamos, el, ¿por qué? Porque ya creamos un vicio dentro de este documento. Y cuando ustedes quieran hacer valer este documento, entonces, pues ya está viciado, entonces no tiene ningún valor legal, carece de legalidad. Entonces, nosotros no podemos venir aquí a confundir a la gente, más bien tenemos que venir a orientar, para que queden registros, para que no se vean que no se está forzando, no se está olvidando, no hay ningún tipo de presión. Hay puntos de los cuales yo he dado lectura, y los voy a volver a decir, para que no sepan de algún tipo de confusión. Y ya hemos aumentado un acuerdo mayor. Respetar los acuerdos, los acuerdos suscritos, entre la cooperativa y la comunidad. Primero, no contaminar el medio ambiente, segundo punto, y no contaminar el ojo de agua, de los cuales me van a dar las especificaciones, los señores, para que le podamos poner específicamente dentro del documento. Otro es otorgar trabajo a todos los miembros de la comunidad, y el mejoramiento del cable. ¿Hay algún punto más? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo con que se suscribe el documento, de acuerdo con estos puntos? Si están de acuerdo, por favor levanten la mano, para que queden registros en la aplicación. No hay área. Ahora, les pido que no bajen la mano, para que yo pueda sacar la jugada. La evidencia. La evidencia. ¿Tendrá que no está hablando? Perdón. Bueno, a mí me place mucho, estar en esta reunión, ya que, durante muchos años, del trámite que estamos iniciando, en la cooperativa, lamentablemente, se ha venido retrasando este trámite, porque nuestra cooperativa, o nuestros colegios, estamos con propuestas, sobre un área forestal. Entonces, hasta el momento, no hay una normativa, para regular el tipo de área. Entonces, nos hemos visto obligados, a que, a denunciar, esas cuadrículas, que se van a hacer repuesto. Por lo que ahora, nos queda solamente, alrededor de, 30 cuadrículas, del total, que es el interés. Ahora, lo que quería explicaros, un poco, es de que, al tener esta situación, estamos iniciando nuevamente, las actividades, de que, como, parte de la cooperativa, vamos a iniciar, un desplanteo del área, que significa, volver a medir, de donde a donde, son nuestros códigos, con la, con la nueva, con el nuevo plano, que se nos va a encender, la autoridad nos va a encender, un nuevo plano. Con las funciones, vamos a hacer un desplanteo, de que áreas, que áreas tenemos, ahora para trabajar, en función de eso, vamos a ver, también, lo que ha establecido, en nuestro, plan de trabajo, es de que, el cuidar, el área, tampoco es depredar, y de respiración, entonces, vamos a ir identificando, por decir, los ojos de agua, los forestales, que se presentan, nuestra cualidad, nuestra cualidad, y las áreas, que son, partidas de ser trabajadas, las vamos a trabajar, todo preservando, el medio ambiente, la conservación, en ese sentido, es lo que, vamos a identificar, ya tenemos, en este sentido, de, trabajos previos, de que, de identificación de áreas, donde vamos a implementar, nuestros campamentos, la, la, la urinaria, donde va a trabajar, qué tipo de maquinaria, vamos a crear, los gritos, donde va a trabajar, a cielo abierto, en las plataformas, que tenemos, ¿no? Empleando, tratamos de racionalizar, tratamos de, no contaminar, el medio ambiente, por eso, se ha establecido, que vamos a crear, fabricar, construir, podríamos, en la parte de abajo, que, nos decimos, de serborios de agua, entonces, que el agua, que fuimos, podamos, deciclar, una vez, que esta, se asiente, todo el lodo, que se ha dado atrás, y que podamos, de optimizar, ¿no? También, vamos a hacer, la deposición, de suegos, y, vamos a ver, en la medida, que podamos, que nos establece, la norma, hacer, replantar los árboles, tratar de conservar, y, dejar la, el área, tal como la habíamos, utilizado, ¿no? Básicamente, ese es, ese es el, el inicio de los trabajos, que vamos a hacer, como ustedes saben, todo trabajo, no es igual, vamos a ver, en la medida, que vayamos caminando, cómo iniciamos, estas actividades, en función, al área, que, elijamos, para, el área, que tenga, mayor potencia, podemos decir, dinero, ¿no? estoy un poco, aquí, preocupado, ¿no? Entonces, como cualquier cooperativista, tiene el derecho, de acceder a una cooperativa, tener las cuadrículas, para que ustedes, los consulten, para que ustedes, trabajen hermanos, están en su derecho, yo como comunidad, soy dirigente, de la comunidad, de la comunidad, ¿ya? Son seis meses, que estoy dirigente, y, como aquí, licenciado, elgar, nuestro, ya, me estoy ya, entonces, ya me conoce, nos conocemos, está, él está, me miembro, a la disposición, ustedes, y siempre, me indica, consultar a la comunidad, y es lo que estamos haciendo, consultar a la comunidad, es, dar a ustedes, guía libre, hermanos, ¿ya? y eso hoy en día, se va a hacer, con todo, no hay nada, de la disposición, de la comunidad, se lo va a hacer, hermanos, la acta que vamos a prepararlo, va a dar un aval, a la comunidad, en esa forma, yo diría, hermanos, para no estar mucho, negatando, nada, a mí no me gustaría mucho, dar vuelta, pero hay actos para que hablar, entonces, yo creo que, a un momento, lo vamos a decir, pero ahora, no es momento, hermanos, ya. Memorias escritas, de las reuniones, de deliberación, en el marco, del proceso, de consulta previa, comunidad Milliscún, antecedentes, la primera reunión, de consulta previa, fue convocada, a horas 8.30, del día 28 de septiembre, del 2018, en la comunidad Milliscún, de los municipios Teoponte, de la provincia de la Arecaja, del departamento de La Paz, misma que se desarrolló, en el marco, del trámite, de contrato administrativo, minero, CMC 186, quebrado 2013, del área, denominada, Unión Machaca, de 13 cuadrículas, correspondiente, a la cooperativa, minera, ahorita, la Unión Machaca, limitada, en virtud, a la resolución, administrativa, LP, guión, DD, guión, red, guión, ADM, 530, quebrado 2018, de 23 de agosto, del 2018, de conformidad, a las disposiciones, contenidas, en los artículos, 211 y 213, de la 2535, de Minería y Mesalusia, concordante, con lo dispuesto, en los artículos 32 a 35, del Ferramiento de Autoración y Extinción de Derechos Mineros, aprobado mediante, resolución ministerial, 023, quebrado 2015, del 30 de enero del 2015, de los antecedentes, el actor productivo minero, APM, denominado, Cooperativa Minera Orífera, Unión Machaca, limitada, representada, por don Roberto, ministro, Bajero, Soaznada, Administrativa Minera, representada, por Edgar Néstor, Durán Palacios, en calidad de autoridad, delegado, para la presente reunión, de deliberación, en el marco de las aprobaciones, que confiere la ley, descripción de la reunión deliberativa, la reunión de deliberación, se desarrolló, de acuerdo a las siguientes descripciones, se instaló la reunión de deliberación, sí, observaciones, se dio inicio a la reunión, a las horas 9 am, a fin de esperar a que se constituyeran los miembros de la comunidad, se verificó la presencia de los actores productivos mineros, sí, se encontraron presentes el APM, que es el actor productivo minero, el sujeto consultado, que es la comunidad, y el representante del órgano electoral, se hizo una explicación al inicio de la reunión deliberativa, aspectos normativos y retroalimentación de la última reunión, alimentación de las reuniones, sí, el APM hizo una explicación y aclaración del plan de trabajo, el APM explicó de manera clara su plan de trabajo, el APM se presentó ante la comunidad y señaló si era boliviano, sí, el APM señaló que la cooperativa y sus miembros son de nacionalidad boliviana, el APM excluyó de manera comprensible la ubicación del área minera, y la afectación de los derechos colectivos que a su juicio podrían suceder, el APM expuso que las cuadrículas solicitadas se encontraban entre Río Cacá, Mayaya 1 y colindaba con la comunidad de Montescún. Asimismo, dentro de las descripciones y demandas de la comunidad se encontraban, la comunidad solicitó que no se contamine el medio ambiente, en lo que el APM señaló que no contaminaría el medio ambiente, la comunidad solicitó que el APM coayuve con los proyectos sociales de la comunidad y que respete los compromisos efectuados, el APM se encontró de acuerdo con el punto señalado. La comunidad solicitó que se otorgue trabajo a los miembros de la comunidad que deseen trabajar en la actividad minera productiva que tenga la cooperativa, el APM señaló que está de acuerdo con el punto señalado. La comunidad solicitó que el APM realice mejoras al camino, el APM señaló que se desearía las mejoras al camino. Conclusión. Habiendo concluido la reunión de deliberación, se pudo establecer que entre la comunidad sujeto consultado y el actor productor minero solicitante se llegó a las siguientes conclusiones. Se llevó adelante la primera reunión de deliberación entre la comunidad miniscunio y la cooperativa minera orífera Unión Machaca Limitada, conforme lo dicta la ley 535 de Minería y Metalurgia y el Reglamento de Autoración y Destrucción de Derechos Mineros. Los principales aspectos discutidos durante la reunión de la cooperativa son los siguientes. Coactivar con los proyectos sociales que tenga la comunidad. Uno. Dos. Que el trabajo minero de la cooperativa no contamina el medio ambiente, Tres. Que el APM otorgue trabajo a los miembros de la comunidad. Cuatro. Mejoramiento del camino. Dos. Cinco. Respeto a los acuerdos suscritos entre la comunidad. Acto que corresponde emitir el acto administrativo que apruebe dicho acuerdo. El acto concluyó a horas 10 y 4 de la mañana, donde firman los presentes. Estas son las memorias descritas. Ahora les voy a dar lectura al documento de acuerdo. Acta de acuerdo de reunión de deliberación de consulta previa para las actividades mineras. De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de la ley 535 de Minería y Metalurgia. Y luego de sostener la reunión de deliberación dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero CNC 186 quebrado 2013 del área minera denominada Unión Machaca de 13 cuadrículas efectuada por la cooperativa minera origen de Unión Machaca Limitada. Conforme consta en las memorias escritas apuntas en cumplimiento de la resolución administrativa número 530 quebrado 2018 de 23 de agosto del 2018. Diciendo que se desarrolló a cabalidad y los actuados necesarios se llevaba al siguiente acuerdo. A nombre del sujeto consultado que es la Comunidad Militunia y representada por don Senón Rodríguez en calidad de secretario general y demás miembros manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo. Para el desarrollo de actividades mineras según plan de trabajo expuesto por la cooperativa minera origen de Unión Machaca Limitada en su calidad de actor productivo minero. En tal sentido el acuerdo implica y conlleva un consenso y consentimiento pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución y seguimiento. Así como lo señalado en las memorias escritas y documentos que corresponden y que forman parte de la consulta previa realizada entre la cooperativa minera origen de Unión Machaca Limitada. Representada por don Roberto E. Boquero Suaznaval en su calidad de representante legal y la Comunidad Militunia representada por don Senón Rodríguez en calidad de secretario general. El acuerdo arribado consta de los siguientes. 5. Cuatro años de todos los servicios especiales de la comunidad. 2. Mejoramiento del camino. 3. No contaminar el medio ambiente. 4. Dar trabajo a los miembros de la comunidad. 5. Respetar los acuerdos suscritos con la comunidad. En señal de conformidad y aceptación plena para su fiel y escrito cumplimiento firman la presente acta de acuerdo en la comunidad Militunia a los 28 días del mes de septiembre del 2017. 5. Respetar los acuerdos suscritos con la comunidad.